La capacidad de trabajo que tiene el Cholo la tienen muy pocos entrenadores, muy pocos entrenadores. Hay veces que hay entrenadores que dan con la tecla, ¿no? Lo que pasa que el acierto del Cholo en el Atlético de Madrid es que él, solo con su presencia, ya está sobre la tecla. Lo que pasa es que el Cholo representa muchas cosas y él cuando llega, llega con mucha fuerza, ¿no? Corregime si me equivoco, pero coincidiste con el Cholo Simeone en su última etapa en el Atlético de Madrid y con el Mono Burgos en el Mallorca, creo que un año o dos. Dos años. Son, en el caso del Cholo y en el caso del Mono, dos pilares básicos del éxito rojiblanco en estos años. ¿Al Cholo se le veía así la pasta de entrenador? Sí, hay muchos compañeros que se le ven, hay muchísimos compañeros. Diego, yo tuve la suerte de jugar esos últimos seis meses antes de que vuelva a Racing. Él ya se imaginaba todo su futuro como entrenador, ¿no? Entonces, es un apasionado del fútbol, me encanta que le vaya bien porque es un profesional top, top. Yo creo que la capacidad de trabajo que tiene el Cholo la tienen muy pocos entrenadores, muy pocos entrenadores. Es un amante del fútbol, es un tipo que trabaja mucho, 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 mucho. La verdad que me alegro mucho y se le veían, se le veían, ya te das cuenta, a muchos compañeros se le veía ese perfil de entrenador, ¿no? Estuviste con él jugando lo que decíamos en la última etapa en el Atlético de Madrid y además te dirigió Manzano en la primera etapa de él en el Mallorca. ¿Qué les diferencia tanto a uno y a otro? Porque el Cholo cogió el testigo de Manzano en el 2012, creo recordar, no me acuerdo bien la fecha. ¿Qué les diferencia tanto? Porque el Cholo al final cambió la historia del club. Bueno, hay veces que hay entrenadores que dan con la tecla, ¿no? Lo que pasa que el acierto del Cholo en el Atlético de Madrid es que él, solo con su presencia, ya está sobre la tecla. Lo que genera, yo eso lo viví porque también estaba acá en España y por el aprecio tan grande que le tengo a Gregorio y por el cariño también a Diego, conocí a los jugadores, después tuve la suerte de coincidir con un compañero que estuvo en el vestuario en ese equipo, también por conocimiento del Atlético de Madrid y muchos compañeros. Lo que pasa es que el Cholo representa muchas cosas y él cuando llega, llega con mucha fuerza, ¿no? Y también, lo que te digo, con la capacidad de él, ¿no? Los dos son grandes entrenadores. Vos me decís qué le diferencia. Lo que yo creo que en ese momento le diferenció es que, es lo que te digo, que el Cholo cuando llegó al Atlético de Madrid, él ya está sobre la tecla en el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Por historia. Porque esa historia del club es como Luis Aragonés. Es como si Guardiola volvería, pongo ejemplos, ¿me entendés? O si mañana Riquelme se pone a dirigir la primera de Boca. Al final Román ya está en la tecla. Él entra en el vestuario y dice, ¿hay un conflicto? Mirá, hay un conflicto, hay un conflicto, yo recuerdo cuando Zidane empieza a entrenar. Hay un conflicto, creo que con un jugador. Lo recuerdo bien, pero prefiero no decir el nombre. Y él entró directamente al vestuario, pero eso es lo que yo intuyo, ¿no? Como en la televisión. Y cuando termina, que va a la conferencia de prensa, el problema ya estaba solucionado. Claro, entró Zidane. Aunque sea el primer día del entrenamiento, entra Zidane, el ídolo del Real Madrid. Hay muchas cosas que se solucionan. Porque lo que te digo, entra Riquelme al vestuario de Boca. Dirigir solo con el silbato genera muchísimas cosas. No sé si me supe explicar. Pero yo que he tenido la suerte, los dos entrenadores de un nivel, bueno, europeo, primera división, grandes clubes. Al final es eso. Pero esa yo creo que ha sido la diferencia justo en ese año, ¿no? En ese año. Y además en tu trayectoria en el atleti pudiste vivir el progresivo crecimiento de este club. Y llegaste en un momento muy difícil tras la etapa en segunda división y luego lo dejaste en la Liga de Campeones. ¿Cómo se vive esta etapa de transición hasta llegar a Europa? Bueno, con mucho orgullo en ese sentido, con mucho orgullo. Porque ver la evolución y el desarrollo de un club grande, realmente grande. Porque el Atlético de Madrid está entre los dos clubes más importantes de Europa. Y bueno, uno cuando va a trabajar al Atlético de Madrid se enamora. ¿No? Se enamora. Porque eso es lo que me dijeron antes de firmar. Por eso firmé. Y me lo dijo un compañero también que había jugado en el Atlético de Madrid. Y es verdad. Y es verdad. Yo siempre lo dije. Cuando llegué, por suerte, llegué a un Atlético de Madrid que tuve que firmar con tres interventores. Tres interventores porque estaba intervenido el club. Y cuando me fui, me fui al club dejando en la segunda participación en Champions. Para mí fue un camino muy bonito de recorrer. Difícil, pero muy bonito de recorrer. Y ver el presente del club hoy te llena de orgullo. En tu época de Rojilanka hubo entrenadores muy diversos, por decirlo de alguna forma. Ferrando, Bianchi, Murcia, Aguirre, Abel. ¿Te quedás con alguno en especial? Algo que digas, bueno, es que este me aportó muchísimo. Mira, a mí todos me han aportado. Porque ahora mismo nombrarte uno sería injusto hacia otro, sinceramente. Porque si yo te voy diciendo, todos. Te podrían ir nombrando uno por uno y decir uno. Sí te puedo decir que con el Vasco fue con el que más tiempo estuve. Y después encima lo tuve en Zaragoza. El Aguirre fue el entrenador que más tiempo me dirigió. Fue en mi carrera. He tenido muchos entrenadores, pero con el Vasco al coincidir en dos clubes fue el que más me dirigió. Pero de todos, de todos aprendí. De todos aprendí. Para mí, por ejemplo, el año de Bianchi fue una pena. La mala suerte a nivel de resultados que tuvimos. Hubo partidos que eran inexplicables. Uno en la noeta íbamos ganando 2 a 0. Pero bailando. Y terminábamos perdiendo. A nivel de resultados no nos fue bien como equipo. Pero eso sí que a veces decir, pucha. Y me parece que Carlos en ese momento era un gran entrenador. O sea, es un gran entrenador. No sé, estaba en ese momento. No es que no lo sea. Pero, no sé, de todos, de todos. Muzia, que era desconocido que venía del filial. Pepe, coge las riendas y batimos el récord. Creo que estuvimos 7 partidos seguidos ganando. Creo que se había batido el récord. El récord estaba en 5. Se terminó ganando 7. Nos terminamos clasificando para Europa. Y al otro año viene Javier y en Intertoto nos metemos en Europa después de no sé cuántos años. O sea, todos, 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 todos. Es que ahora te voy a tener que nombrar todo porque queda injusto para los otros. Mirá, para que no me tengas que nombrar todo. Ya que hablaste de Bianchi, te quiero hacer la pregunta de coincidimos en que tuvo un paso difícil. Y la verdad es que el plantel que tenía era increíble. Yo sí me acuerdo, y te lo vuelvo a decir, nosotros hacíamos partidos muy buenos. Pero de verdad, de verdad. Y siempre se nos iban los resultados o por una cosa o por la otra. Al principio, te digo de verdad, era dominar al rival como hacía mucho tiempo que nosotros en el equipo nos costaba ese partido ser superior. Y con Carlos lo hacíamos y después terminabas perdiendo. Te empataban a lo último. Se entró en una dinámica que no era buena. Pero ese equipo, teníamos un buen equipo. Se había armado un buen equipo. Y muchas veces, no sabes por qué, no te funciona. Y Leo, antes has dicho que Aguirre fue el entrenador con el que más tiempo pasaste. Se comenta que es un personaje, ¿no? Aguirre es espectacular en ese sentido. Tiene una manera de ser. Y de... Él va llevando toda la energía que hay fuera de un equipo de fútbol, que es muy importante al final, porque todo eso se traslada al terreno de juego. Y con esa gracia, a veces llega a conferencias de prensa muy complicadas para entrenadores. Muy complicadas. Y tiene ese punto de gracia de tirar algún chascarrillo en ese momento para hacer un paso. La verdad que es un entrenador con mucho carácter. Que aquí es histórico en la liga. Tuvimos la suerte, por ejemplo, de hacer una pretemporada en México. Y nos recibió el presidente de la Federación Mexicana. Era, es ídolo en México, ídolo en México, ídolo en México. Tuve la suerte, él siempre estaba con su mujer y sus hijos, muy familiero. Es una persona realmente muy respetable y un gran entrenador, por eso. Pero tiene ese punto de sinceridad que la expresa también en las conferencias de prensa y en el campo. La verdad que es un personaje dentro del fútbol. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!